Máximo Thompson. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudimos mover el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Gracias, Thompson.